Hola, qué tal amigos, en esta ocasión tenemos un juguete extraordinario, el cual puede ser para chicos y grandes, este juguete, es un Ford Willys 1941, este vehículo trae un motor de 6.5 caballos, que puede ser Honda, en el caso de este trae un Husky de 165 centímetros cúbicos, es el nivel 2 en este carro, toda su carrocería es de fibra de vidrio, pintada perfectamente, y además puede ser personalizada, como ustedes lo quieran, si ven el auto, el chasis, se puede pintar, más bien está pintado en pullwood cord, y está en excelente estado, este auto son nuevos, todos son fabricados, y se pueden personalizar, el asiento viene forrado en un material tipo leteret, que es una piel sintética, que le da mucha comodidad para manejarlo, como ustedes ven, en este lado tienen el apoyo para el acelerador, y del otro lado viene su freno del vehículo, que es esta parte, las llantas, las llantas, son de go-kart, son sin cámara, que eso es algo importante, son de 5 pulgadas adelante, y de 6 pulgadas en la parte de atrás, la carrocería se desmonta del chasis, que es tubular, como les comentaba, ya está pintado en pullwood cord, y ahorita lo vamos a echar a andar, nos va a ayudar mi amigo, edgar, para que ustedes lo vean, e incluso, listo ya, lo echaron a andar, miren ustedes el motorcito, que está súper simpático, obviamente es un motor de dos tiempos, y ahorita le vamos a quitar su carrocería, para que lo vean ustedes, miren ustedes, como viene su carrocería, con su motor, perfectamente bien balanceado, y además viene con su cadena, de tracción, viene con dos joints, en esta parte, para su dirección, que sea más precisa, y viene con su freno de disco, en la parte trasera, para que sea más seguro, que es este, con su mordaza, muy bien amigos, aquí está un juguete, para chicos y grandes, que ya saben, aquí lo tenemos a la venta, disponible, excelente regalo de reyes, navidad, cumpleaños, o simplemente darse el gusto, aquí nos pueden visitar, en nuestras instalaciones, lo tenemos, o bien también, estamos aquí para servirles, en los teléfonos, que aparecen en la parte de atrás, en nuestros correos, autoconceptoinfo, arroba gmail, en nuestras redes sociales, facebook, que estamos como autoconcepto, instagram, autoconceptoyuse, saludos y gracias.